Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En primer lugar, pediros perdón porque ayer este mismo vídeo se subió, pero por algún motivo que desconozco se subió sin el audio. He estado intentando recuperarlo y sincronizar audio y vídeo y ha sido imposible, así que bueno, lo volvemos a subir, lo volvemos a grabar y no pasa nada. Como os decía en el vídeo anterior, siento estar tan desaparecida, la verdad, ya sabéis, tengo poco tiempo y a veces me quedan también poquitas ganas de ponerme con esto, pues porque bueno, ya sabéis que las dos temporadas que llevamos con los periquitos no están siendo del todo buenas. Pero bueno, ahí estamos, aguantando. Si tenéis algún periquito que queráis compartir conmigo, algún vídeo gracioso, periquitos raros, si tenéis dudas, si tenéis consultas, me las podéis enviar a aviariolutinos.com Bueno, tardo en contestar, pero por lo general siempre contesto, ¿vale? Cabe la posibilidad de que tu email se me haya pasado, que lo haya leído y no te haya contestado en ese momento, pero por lo general siempre contesto. Y bueno, quizás preguntéis un poco de qué va este vídeo, porque si ya lo habéis visto, habréis visto las imágenes, pero al no ver el audio, pues quizá no sabéis un poco por dónde va la cosa. Entonces, os comentaba que estamos teniendo un debate en nuestro canal de Discord o surgió un debate en su momento en nuestro canal de Discord, que si no estáis dentro y queréis entrar voy a dejar el enlace en comentarios. Y es sobre la importancia de conocer la genética de los progenitores que utilizamos, porque muchas veces los podemos comprar, el criador que te los vende puede saber hasta cierto punto qué portan, pero hasta que tú no los críes no vas a confirmar qué es lo que portan e incluso a veces te puedes llevar increíbles sorpresas, ¿no? Por ejemplo, ¿podrían estos dos periquitos tan diferentes y tan iguales a la vez ser hijos de esta pareja? Pues la respuesta es sí, podrían. ¿Por qué? Pues porque en este caso se tratan a la derecha de una mutación ligada al sexo y una recesiva, el periquito de la derecha es opalino y es flavo, e incluso tiene un cierto deje a Texas, con lo cual tampoco descartaría que fuera Texas, de hecho lo afirmaría, y el de la izquierda es flavo. E incluso aunque sean diferentes tipos de flavo, también es posible que salgan de esta misma pareja. ¿Por qué? Porque son dos mutaciones recesivas. Por tanto, si los dos padres portan todas esas mutaciones, incluidas las ligadas al sexo que le corresponderían al macho, te pueden salir esas crías de esta pareja. ¿Y esto todo por qué surgió? Pues surgió porque nuestro compañero Moisés tiene esta pareja de periquitos grises, que a simple vista no puedes saber si son grises en simple factor o en doble factor, lo sabremos con las crías, y le han dado una serie de pollitos un tanto variopintos, ¿vale? ¿Qué sabemos visualmente sobre esta pareja así viéndolos a golpe de vista? Pues sabemos que son grises, sabemos que son línea azul, ya sabéis que el gris no es una línea de color, sino que es un factor y se puede aplicar tanto al verde como al azul, es decir, puede haber periquitos que sean verde-gris y periquitos que sean azul-gris. En este caso son azul-gris. ¿Qué tipo de azul? Pues desgraciadamente no se ve, porque el gris lo tapa. Es bastante complicado hasta que no veamos, como os comento, las crías. Bien, vamos a por la primera. Tenemos este o estos, ya no me acuerdo si eran dos, pollitos flavos, flavo alemán, y diréis, ¿cómo sabemos que es flavo alemán? Pues bueno, los ojitos rojos, que creo que se ven bastante claros en las imágenes, la falta de color corporal, las ondulaciones color ceniza amarronada, el piquito naranja y, bueno, de momento el cereo rosa. Si es hembra, pues cambiará, y si es macho se le quedará rosa. Aquí en esta imagen los podemos ver mejor, claramente es flavo alemán. ¿Qué más podemos saber de este periquito? Pues a priori no parece gris, por tanto podríamos descartar que los padres fueran grises doble factor. Esto es muy importante también que lo sepáis, que el factor gris es, como todas las mutaciones dominantes en periquito, dominante, incompleta, y por tanto se van a dar periquitos grises en simple factor y en doble factor. La diferencia radicará en su descendencia, puesto que si tú tienes un periquito doble factor, siempre le va a pasar un gen a sus crías. Es decir, imaginemos que yo tengo un periquito gris doble factor y lo junto con una periquita azul. Pues el 100% de las crías me van a salir grises en simple factor. Sin embargo, si yo cruzo un periquito gris en simple factor con esa misma periquita azul, solo el 50% de las crías serán grises. Y Luti, ¿de una pareja gris simple factor te pueden salir periquitos que no sean grises? Sí, te va a salir un pequeño porcentaje de periquitos que no van a ser grises. Y en este caso parece ser que tenemos aquí uno de los ejemplos, porque a priori no se le observa nada de gris, no tiene nada característico gris a simple vista y sin embargo sí que le apreciamos toda la rabadilla azul fiel. Total, ¿por qué nos ha salido esta cría? Pues por lo menos ya sabemos dos cosas. Que los padres son grises en simple factor y que los dos portan flavo alemán. ¿Pueden portar alguno de los dos alguna otra cosa y que no se sepa? Sí, porque si el otro no lo portan nunca te van a dar crías con esas mutaciones. ¿Qué más crías han salido? Pues mirad qué pollito más chulo le ha salido a Moisés de esa pareja. Este periquito cara negra, esta vez sí en gris. Le vemos aquí la punta de la cola gris, las gulares de gris y bueno, en fin, colorcito gris en general. ¿Podría ser malva? Os preguntaréis. Pues bien, la respuesta es en principio sí, podría serlo. Todo dependerá de qué tipo de azul lleven sus padres. Puesto que si los padres son cobalto, te podrían salir tanto malvas como cobaltos como azul es cielo. Sin embargo, los padres ya sabemos que en principio no pueden ser, por ejemplo, malva, porque este pollito tiene toda la pinta de ser azul cielo. Con lo cual, es imposible que sus padres sean malvos. ¿Por qué? Pues porque con los factores de oscuridad pasa exactamente lo mismo que con las mutaciones dominantes. Si los progenitores llevan dos factores de oscuridad, es decir, en este caso, si son gris-malva, sus crías siempre van a heredar un factor de oscuridad como mínimo. Por lo tanto, si nos ha salido una cría azul cielo, ya sabemos que malva no son. Volviendo a este pajarito, ¿por qué nos ha salido? Pues evidentemente, porque los padres son los dos tanto portadores de cara negra como portadores de flavo alemán. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué? Pues porque ahora vamos a hablar de este tercer pollito. Este pollito, simplemente gris, un gris clásico, que es hermano de los otros dos. O sea, podemos ver que, desde luego, la anidad ha sido variopinta. Y si estáis viendo la imagen, igual de nítida que yo, veréis que también es una hembra, cosa que ya podemos saber. La cuestión, chicos, ¿este hermanito va a portar flavo y va a portar cara negra? La respuesta es no lo sabemos. No lo sabemos hasta que no criemos con él. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque para que sí o sí portara o flavo o cara negra o incluso a las dos, uno de los padres tendría que ser flavo, cara negra, o uno tendría que ser flavo y el otro cara negra. Es decir, tendrían que haber aportado necesariamente un gen recesivo. Este pollito no tiene por qué haber heredado ni el flavo ni el cara negra. ¿Es probable? Pues sí, es bastante probable. En un altísimo porcentaje casi seguro portará las dos cosas. ¿Pero es 100% seguro? No. Es un posible portador. Ese es uno de los problemas que encontramos cuando cruzamos una pareja en la que los padres no son puros. Es decir, que uno de los dos no lleva per se la mutación, sino que los dos la portan. Que las crías que no nos salgan, por ejemplo, en este caso, cara negra o nos salgan flavas, no vamos a saber qué portan hasta que no criemos con ellas. De ahí la problemática, insisto, de cruzar crías portadoras. Por ejemplo, mucha gente, pues por ahorrar, cuando los periquitos cara negra y los alas negras han estado tan tan caros, se compraba portadores y los juntaba. Claro, de ahí sí, efectivamente, te van a salir un porcentaje de caras negras y un porcentaje de alas negras. ¿Qué problema hay? Pues que todos los que te salgan clásicos, es decir, los que no te salgan cara negra y alas negras, no vas a saber si lo portan. Por tanto, los vas a tener que ceder a un precio simbólico o te los vas a tener que quedar y experimentar con ellos y es posible que pierdas el tiempo, que te los hayas quedado y efectivamente no lo porten. En fin, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que haya sido bastante aclaratorio. Perdonad un poco por cómo están insertados los vídeos, pero al ser vídeos grabados en vertical, pues es un poco difícil encajarlos en las diapositivas. Si habéis llegado hasta aquí, pues porfa, si me dais un like, os suscribís, compartís el vídeo, me dejáis un comentario, me vais a ayudar un montón para que siga subiendo vídeos, porque evidentemente ahora que subo menos, pues el algoritmo baja. Si ya estás suscrito, ya le has dado like, ya has comentado y ya has compartido, pues un millón de gracias y como siempre y a los de siempre nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!